Jajajaja 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 ¿Historias de terror ya no? Sí No No ¿Y esta transformación? Genial y ahora soy Ultra T ¿Por qué hay un payaso aquí? No lo sé Yo tampoco Te voy a ganar Dinosaurio Nunca Eres muy fuerte dinosaurio Si Toma esto Los humanos nunca me ganan No Ultra T Nunca me vas a ganar ¿Quién se levantó? Payaso loco No pudieran contra mi